La Iguana.tv, 10 años de verdad. Seguimos con nuestro listado de muros y absurdas fronteras servido por el escritor Galeano y que tomamos hoy como punto de partida para este capítulo de Entre Líneas. Vamos con la lucha saharaui. ¿En qué punto andamos? El gobierno de España encarado en Pedro Sánchez no hace otra cosa que generar decepciones sobre lo que en algún momento ciertas causas esperaron de él. Se alineó al gobierno de Marruecos contra la demanda de un referéndum de autodeterminación para los territorios ocupados en el Sahara Occidental. No hay tampoco, señorías, desinterés ni desatención hacia el sufrimiento del pueblo saharaui. Lo que hay es el propósito firme de contribuir a la superación para un conflicto enquistado hace medio siglo y sin perspectiva de resolución, al menos hasta este momento. Y lo que hay por añadidura es la voluntad de establecer con Marruecos las relaciones que corresponden a dos países vecinos con tanta importancia estratégica en el ámbito del control de la migración, de las relaciones económicas y comerciales, también de la lucha antiterrorista. Señorías, yo no estoy restando importancia a la decisión que he tomado. La he tomado con plena voluntad de dar un paso hacia adelante. Pero, no obstante, es oportuno señalar que cuando los presidentes del gobierno de distinto signo político se han encontrado con esta cuestión del Sahara Occidental, han entendido siempre, siempre, su enorme complejidad y yo lo que les pido a ustedes es que valoren también esa complejidad. Se dice, ¿por qué ahora? Porque ahora se ha abierto una ventana de oportunidad, señorías. Porque las partes pueden alcanzar, después de 46 años, una solución al conflicto o al menos abrir un proceso de negociación. Me gustaría terminar este capítulo, señorías, reafirmando y reiterando el apoyo de España al pueblo saharau. Somos el principal donante de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharaues. Y tengan todos la seguridad de que nos vamos a seguir brindando ese apoyo humanitario. Sus explicaciones no han convencido ni a la oposición, ni a sus aliados de investidura, tampoco a los socios de gobierno, a Unidas Podemos, le han vuelto a repetir en la tribuna que no están de acuerdo y varios diputados de la formación morada han participado aquí a las puertas del Congreso en una concentración de apoyo al pueblo saharaui. Todos afean a Sánchez que haya tomado unilateralmente una decisión sobre una política de Estado y todos advierten de las posibles represalias de Argelia. ¿Por qué se le envían tanques a un tirano como Putin y en cambio se le envían cartas a otro tirano? Por intereses coyunturales se han alineado con Marruecos. Ustedes todavía no han dicho esto a cambio de qué. También la oposición arremete contra Pedro Sánchez. Es una afrenta para España. La carta que usted ha enviado es un puñetero insulto a este Parlamento. Traiciona la confianza de todos y dice que hay que tener altura de miras. Sus explicaciones son para el PP una falta de respeto y critican la carta enviada al rey marroquí. Esa carta es una chapuza. ¿Ha contestado a su carta al reino de Marruecos? ¿Le ha dado Marruecos alguna garantía sobre Ceuta, Melilla y Canarias? ¡Gracias! 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 La Iguana.tv La verdad